Ok amigos, vamos a hacer una partida más de tiroteo mítico Hace muchísimo que no nos tocaba en este mapa, la verdad Ya tiene creo que bastante este mapa prospect Entonces es muy bueno para estrenarlo aquí Siendo sincero, no recuerdo cuáles son los jefes finales Pero por cierto, hay que eliminar jefes, es decir, cuál es el objetivo, eliminar jefes Ok, perfecto A ver, vamos acá Cuidado Tenemos que acabar con los jefes, recuerden estamos tiroteo mítico con el clan Tenemos que tratar de agarrar a los jefes que están aquí, comando soldier No sé ni qué calaveras están activadas ahorita, pero bueno Me parece bastante padre que nos haya tocado en este mapa porque hace mucho que no me tocaba aquí Y realmente es bueno como para estrenarlo y ver qué sale aquí De hecho este mapa solo me había tocado casi cuando Ahí está Cuando jugamos asalto a zona de guerra, cuando en lugar de warzone es asalto Pero bueno, está padre, ¿no? Está padre Creo que aquí hay enemigos forerunner, no recuerdo Ronda 2, ¿qué viene? Prometeos ¿Qué hay que hacer? Ah, acabar con jefe, pero creo que es un prometeo importante Entonces si es uno nada más Ah, ¿saben qué han de hacer? ¿Será el warden? ¿Cree que es el warden? Porque es uno, dice Ah, Phaeton, Phaeton Piloto de reconocimiento Uy Lo que fácil viene, fácil se va, amigos ¿Cuál será bueno? Esta, vamos a sacar Una de estas Aguas con el Phaeton Piloto de reconocimiento Uy, no No, no es todo, no es todo Pero no tenemos todo el arsenal cargado Aún no, no importa Ustedes ataquen, amigos Ustedes ataquen Hay uno aquí Ay, me caí Necesitamos subir un poco el nivel, amigos Necesitamos subir un poco el nivel para Estaría bueno sacar aunque sea unos Gauss o algo así Para atropellar a estos men O bueno, como lo está haciendo nuestro amigo Justamente así, justamente así Ay, y lo iba a agarrar Vamos, vamos Vamos con esos jefes Lo bueno es que solo es uno De hecho, le queda poca vida Ah, se bajó Se bajó del Phaeton Ok, perfecto Estuvo bueno, estuvo bueno Vamos, unos Bien, perfecto Bien Para las primeras rondas Está saliendo todo bastante bien Así que Vamos a esperar a ver Quién es el jefe final De este mapa ¿Qué hay, amigo? ¿Qué hay? Lister, igual que yo A ver, de hecho Debería ir acá Porque ahorita va a llegar Y quiero ver Quiero ser preparado Tal vez sería bueno sacar un Gauss Ronda 3 ¿Qué viene? Phaeton, ¿verdad? ¿Son Phaetons? Ah, no Son... Vamos a sacar Gauss espada Espero que valga la pena Ahorita nos están trayendo Jefes relativamente sencillos No nos ha tocado No nos ha tocado rondas Así de defiende El núcleo O algo así Estas son un poco Más complicadas Ay, es un tanque No he fijado Es un tanque O suelen ser más complicadas Es que no me quiero acercar mucho Fiesta de atropellados Es que, o sea Me puedo acercar mucho Pero Si llega un momento En el que obviamente No puedo hacer nada Con el tanque Entonces, pues se complica Un poquitín Pero bueno Salió bien la jugada No salió tan mal Salió bastante bien Para tiroteo mítico Tengo más suministros Que para Warzone normal Y Warzone Turbo Aguas con ese tanque Creo que es el más complicado De todos Uy, tiene Un tiro Una Un gran tiro A ver, cuidado Ataquen a esos jefes Tengan cuidado Es otro líder De reconocimiento Es un Ah no Es un elite Pensé que era un Soldier o algo así ¿Qué sería bueno? Quizá uno de estos A ver Que veo que le está causando Trabajo a mis compañeros ¿Ya se bajó? ¿Se bajó? Perfecto, sí Se bajó del Great Qué loco No había visto que se bajaran O sea Sabía que se quedaran ahí Pero Que se bajaran así totalmente No lo imaginaba Es un counter, ¿verdad? Que está ahí Ataquen, ataquen, ataquen Ataquen Tú puedes, tú puedes Vamos, vamos No están andando No Oh, demonios Creí que sí me salvaba Dale amigo, dale Ok Creo que ahorita sí Podríamos tomar un Ghost Tal vez Nada más que se me cargue aquí ¿Cuánto queda? Dos minutos Ok Rápido amigos, rápido Hay que apurarnos Nada más que se pueda Porque si no Nos van a ganar esos Ghost Y además hay que subir el nivel Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que ya nos ocupamos Del Great Creo que era el más importante Solo quedan los Ghost Y listo Con permiso Ay, los Hunters Los Hunters Los Hunters Los Hunters No, olvidé de los Hunters Me olvidé de los Hunters Quedan dos minutos Quedan dos minutos Lo malo es que no puedo Recargar escudos Es el único detallito Que se venga por acá No, es que no duro Con esta calavera No duro nada amigos Pero bueno Con nuestro amigo Ya sacó Es más, creo que Se valdría la pena sacar Ah no, pero ese está Nivel 4 Bueno, a ver Que se cargue Queda un minuto Valdría la pena Usar el Wasp La verdad Porque aquí se está Complicando un poco Miren, ya se le recargó El escudo de ley Quedó No lo logré yo Pero lo hicieron Mis compañeros Perfecto Bueno, tenemos ya Un Wasp aquí A ver A ver quién viene ahorita ¿Quién viene ahorita? Ronda 4 Vienen prometeos Creo que este gameplay Va a ser de puros prometeos Pero ¿Quién va a ser? Están adentro Yo que acabo de sacarme El Wasp Y se van a aparecer Adentro, en serio Y es que no me puedo meter Ah no, son Phaeton Y yo ¿Vieron cómo me engañó El radar? Bueno, el El indicador O sea Me pone primero Que van a salir adentro Y luego no Lo malo es que Chin No No La regué totalmente Totalmente Sí, ya sé Creo que ya sé Qué tipo de De mapas Sí, recordaba Que salían aquí Puros Phaetons El último No sé quién Vaya a ser Tal vez sean puros Puros Knights No estoy seguro Podría ser que sean Puros Knights Esta va a ser un poco Complicada Así que saquen su arsenal Ya lo saben No se confíen De hecho tengo uno Aquí arrebita A ver Espérame Lo único malo es que O sea Me aparezco acá Y me están rodeando No, es que me rodean Me rodean totalmente Bueno Le bajamos bastante uno Le bajamos bastante uno No va a durar mucho Eso sí No va a durar mucho Entonces Ahorita a ver si nos lo echamos Uno murió No sé cómo Pero uno murió Ok Momo Cuidado Momo Momo Te mueres Ok Vamos a apoyar Vamos a apoyar Uy Cuidado Cuidado No me he fijado Que viene ahí Con torreta Este me sirve Este me sirve Ay No, no, no Se olvidaba que este Dispara tan rápido Ay Justo tiempo Justo tiempo Es que dispara muy rápido Este láser Ya me veo acostumbrado Al normal Bien Ya tenemos Más suministros Vamos a sacar ahora Un escorpión Porque vale la pena Quedan dos nada más Yo creo que con eso Ya queda Y iremos A la ronda final Esto es brutal Así es Perrito Pipo Por favor También le estás suscrito Saludos a tu perrito Y de los camotes Que andan aquí afuera Gracias señor camotes No, no, no Es que miren Me salgo Y luego, luego Contra mí Como que ven la fiesta Y a lo grande Y dicen Ah, miren Disparenle a ese Y luego estos Me andan acá Lo malo es que aquí no puedo No, me siento Me siento inútil No Desaparezcan ya Ahí está Gracias Gracias por todo ese daño Bueno Viene la última ronda Asumo que va a estar Mega difícil Tal vez vuelvan a aparecer Phaetons Pero más poderosos A lo mejor aparecen los Los Phaetons mejorados Podrían aparecer Knights El Warden Creo que aquí no aparece El Warden No sé la verdad Ahorita vamos a ver Que aparece Que no es algo muy complicado Prometeos Vienen Prometeos Aquí viene Prometeos amigos Dice que vienen Seis Significa que sí Es probable Que venga O bien Vienen Knights O bien Vienen Phaetons Cuatro Phaetons Por ejemplo O cuatro Knights Y luego viene Algo más Algo más pesado Soldier Enforcer Ok Creo que A lo mejor si viene El Warden No estoy seguro Vamos a verles Lo que me quede de vida Lo que le quede de vida A este tanque A ver Igual y podemos Cargarnos de uno O sea Vamos 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 Uy Si quita Si quita Dele 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 Uy Si Pensé que había aguantado Un poquito más Pero si me dañaron Bastante a los otros A ver No pasa nada Podemos sacar ahora Tengo Was Hannibal todavía Es que nada más Tengo uno Mantis de la Oni Mantis de la Oni A ver si aguanta ya Con este Cuidado Mike Cuidado Mike Te matan Mike Mike No Ok Pobre Tundra Lo sacas para sufrir Si Yo no creía que sufrera Pero míralos Nada más Como me atacaron Bien A ver si con este Con este De la Oni Con el de la Oni Podría ayudarnos Bastante bien Bien Y aparte Había que apurarnos Porque viene el Creo que si es el Warden Vamos Vamos Lo bueno es que El Oni Te marca Los objetivos Vamos Vamos Creo que es Vienen Vienen dos Warden No Quedan tres jefes Knight Ok Son Knight Porta estandarte Ok Les llegó la hora Les llegó la hora Amigos Knights Denle Denles Con todo Esos cañonazos No me gustan Encima me disparan Estos men Mega rodeado Mega rodeado Ok Ok Se pusieron super rudos Lo admito Ok Bueno Eso era de sacar un tanque Creo Tal vez el Tundra Otra vez para aguantar Urbano Un urbano Un urbano Todo el mundo está usando vehículos Hay que apurarnos Yo creo que si lo logramos Pero Quien sabe Si nos confiamos Todo puede pasar De por cierto Me rodeo Me lo feo Y lo que nos acercamos Se puede complicar esto Vamos 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 Rip Scorpion A ver Espero que no me maten La rápida Por favor Correle Scorpion Correle Dos minutos Dos minutos Amigos Corran 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 Si lo logramos Si lo logramos Si se puede Hay un montón de tanques Aquí todo Team tanque Aquí Denle con todo Denle con todo Ese men Te va a morir Bien Perfecto Recibir golpe Por ti amigo Denle al último Queda nada más uno ¿Verdad? Ya se salió Ya se salió Yo iba a ir A rodearlo Pero Pero Creo que ya no Denle Denle Ese men Y creo que ya lo logramos Lo bueno que nos tocó El warden Porque si no Eres mío amigo Solo tú y yo Deja de dispararme No Se muere Se muere Se muere Ahí está Lo logramos amigos Estuvo bastante buena Perdón Bueno Aunque sea una victoria buena Para compensar Las otras derrotas Que tuvimos en Warzone ¿No? Por lo menos Por lo menos Por lo menos Bien Bien jugado amigos Si tenía mucho que no me tocaba En este mapa Pero estuvo bastante bueno Miren el intro Si Este mapa tenía un montón Que no lo veía Que no logramos Que no logramos Eso te muere